Pido a los jueces que realicen su vocación y su misión ciencial, la de establecer la justicia sin la cual no hay orden ni desarrollo sostenible e integral, ni tampoco paz social. Segunda, uno de los más grandes males sociales del mundo de hoy, que es la corrupción en todos los niveles, la cual debilita a cualquier gobierno, debilita la democracia participativa y la criminalidad. A usted el juez corresponde hacer justicia y le pido una especial atención en hacer justicia en el campo de la trata y del tráfico de personas. Y frente a esto y al crimen organizado, le pido que se defiendan de caer en la telaraña de las corrupciones. Este fue el llamado del Papa Francisco en su discurso durante la Cumbre de los Jueces, realizada el pasado viernes 3 y sábado 4 de junio. El pontífice pidió hacer justicia, pero con misericordia. No entendemos que se deba buscar el castigo por sí mismo, sino que cuando caben penalidades, que éstas sean dadas para la reeducación de los responsables, de tal modo que se les pueda abrir una esperanza de reinserción en la sociedad. O sea, no hay pena válida sin esperanza. Una pena clausurada en sí misma que no dé lugar a la esperanza es una tortura, no es una pena. Las palabras del Santo Padre fueron oídas por más de 100 jueces y procuradores provenientes de todas partes del mundo, convocados por la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales en la Casina Pío IV de la Ciudad del Vaticano. Y México estuvo presente. El Estado mexicano emitió legislación federal de vanguardia que contemple instrumentos de prevención, combate y atención a las víctimas. Recientemente, el 25 de mayo pasado, el jefe de gobierno de la capital mexicana inauguró el refugio especializado para mujeres, niñas y niños víctimas de trata de personas, espacio destinado a su resguardo temporal en condiciones de seguridad y confidencialidad, en el que encuentra la debida protección y asistencia que garantice su acceso a la justicia, así como la debida restitución de sus derechos. Asimismo, se opera la denominada línea de trata 5346-8800, teléfono que opera las 24 horas del día, los 365 días del año, para proporcionar información y asesoría jurídica, además de atender llamadas de auxilio y de denuncia. Desde el 2007, año en que la sociedad, el gobierno de la Ciudad de México y su Procuraduría Capitalina decidieron enfrentar a los tratantes de personas, se han alcanzado resultados por demás relevantes. Hasta abril del presente año, se habían iniciado 191 abrogaciones previas y liberado a 1.557 personas, de las cuales 1.382 son mujeres que representan el 88.76 del total de víctimas. Es conveniente añadir que el 7.74 de mujeres rescatadas procedían del extranjero. En el mismo lapso, 875 personas fueron identificadas como programas responsables de la comisión de este delito. Al momento, hemos realizado 857 operativos y desarticulado a 79 bandas delictivas, asegurado 126 inmuebles y propuesto 37 de los mismos al procedimiento de extinción de dominio. Acción jurídica que nuestro país es útil para pregar a quienes cometen determinados delitos de los bienes que llegan a adquirir como producto de su actividad ilícita. El compromiso de las instancias jurisdiccionales y de combate al delito de trata de personas en la Ciudad de México es total. En contraste, el abogado venezolano Luis Alberto Petit Guerra, ex juez de carrera y profesor universitario, presentó un panorama nada alentador de su país. Venezuela es un país, como todos, con virtudes y con fortalezas. Y tiene un marco normativo muy rico que aparentemente, en teoría, sería suficiente como para defender y atacar el problema de la trata. Y atención, a partir del 2011, Venezuela se suspendió en el tiempo. El Estado venezolano no ha dado información respecto a algo tan sensible y tan delicado como lo que hoy venimos a debatir. La situación de esconder información por una cuestión de Estado se ha repetido en el tiempo. Y digo congelado, desde 2012 no se conocen cifras oficiales de cómo va la lucha contra este flagelo. No por casualidad, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica ha incluido a Venezuela en la lista, en el nivel 3, de no colaborar precisamente contra la lucha de esta lacra. ¿Qué ha pasado entonces con la sociedad civil? ¿Qué ha pasado con nosotros los académicos? Bueno, hemos colaborado donde el Estado ha dejado de hacer el trabajo, incluyendo la Iglesia Católica, pronunciándose a través de informes que cuentan de data recogida en campo, investigación pragmática a falta de información oficial. Fíjense que según la data privada, insisto, la pública no se puede constatar desde 2012, en el año 2012 sólo hubo una condena contra un tratante. Y alguien puede decir entonces en Venezuela no hay delito de trata. Es evidente que sería una afirmación incorrecta. Los propios informes regionales de nuestros vecinos dan cuenta de que nuestro país permite el tránsito de personas. al final del evento el Papa Francisco firmó junto a los jueces un acuerdo para profundizar en la lucha contra estas lacras que aseguró son crímenes contra la humanidad. con la firma de este acuerdo se espera promover una mayor responsabilidad con sus pueblos de parte de los jueces que tienen que afrontar el problema del crimen organizado y la trata de personas. Un mal que afecta más de 40 millones de personas en el mundo. Soy Marinelli Stremaugno, yo influyo desde Roma. Gracias por ver el video.